Hoy en un nuevo capítulo de Así Somos, en nuestra sección Conspiración Salfate, revisaremos todas las teorías sobrenaturales respecto del origen de las pirámides de Egipto, luego de que Elon Musk, el fundador de Tesla y SpaceX tuiteara que las pirámides habían sido construidas por los alienígenas. Además, analizaremos cada detalle del escándalo que remese a la corona española luego de que el rey Juan Carlos partiera al exilio tras un profundo escándalo económico que incluso rosa su vida privada con la figura de un préstamo fraudulento a una amante hace varios años. Todo esto y más hoy en Así Somos. ¡Muy buenas noches! Miércoles, malvuelco. Y ahí estamos comenzando una nueva edición de Así Somos. Ya viste el adelanto. Se viene un tremendo capítulo y el pie inicial lo damos con algo que tú estabas pidiendo hace rato por las redes sociales porque regresa y desde Egipto. Conspiración Salfate. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hablar de un tema que, dicho un buen chileno, ha dejado pero la escoba tanto en el mundo científico como antropológico porque qué más ni menos que uno de los grandes potentados, el Tony Stark, como le llama, me refiero a Elon Musk, un hombre que está tremendamente vinculado a la carrera aeroespacial contemporánea y que es un hombre vinculado a la ciencia. Sin embargo, acaba de dar una declaración que a muchos los puso contentos. Dijeron, ¡Ah, yo sabía! Elon Musk lo dijo, lo confirmó. Pero finalmente, en términos culturales, esto es una bomba atómica para lo que nosotros entendemos como historia oficial. ¿Qué fue lo que dijo? Atención con actualidad RT Noticias, en donde ponga mucha atención. Elon Musk, el multimillonario, el encargado de Starlink, el proyecto SpaceX, etcétera, etcétera, afirma que las pirámides de Egipto fueron construidas por alienígenas y el gobierno obviamente le responde así pero con una cara de horror que claramente no le cabía, obviamente, a todos los centros culturales de esa nación africana en Egipto. A ver, ¿qué es lo que pasa? Hay que entender que aquí hay que tomar una posición bastante balanceada en donde si es que bien de forma pintoresca hay una serie de ideas que sustentan que semejante capacidad arquitectónica de conocimiento de ingeniería, de ubicación geográfica de las mismas pirámides, estos tremendos monumentos que se habla de que serían prácticamente irreproducibles aún con la tecnología actual, todo parece coincidir de que fue construido por una civilización del cual se perdió todo rastro o que derechamente fue con ayuda de los extraterrestres, ¿ok? Eso es una vereda, están las otras que es las versiones oficiales que tratan de explicar más menos cómo es posible y que rechazan de plano la posibilidad de que haya alguna intervención alienígena y de cómo se pudo haber construido a través de estos inmensos y tremendamente pesados bloques de piedra para finalmente tratar de generar algo similar por la raza humana y por el antiguo Egipto. Oye, perdóname, quiero devolverme un poco, yo sé lo que está diciendo usted maestro, es muy interesante, pero me quiero devolver un poco a lo de el Elon, que antes me caía muy bien, pero por el tiempo cada vez me cae peor. ¿Por qué? No sé, cuando me enteré que estaba metido en el divorcio de Johnny Depp, me dejó de caer bien. Bueno, a lo que voy, ya lo que es importante. Fíjate, a ver, esta es una teoría del tipo de alienígenas que pueden estar alienígenas inviscuidos en la creación de las pirámides de Egipto, se ha dicho durante los últimos 20 años. Póngale, lo he dicho, me lo ha dicho mucha gente, distintos científicos y gente estacada. Basta que lo diga Elon Musk para que responda al gobierno de Egipto. Eso te demuestra que cuando la información está en un canal mucho más amplio y la reverberancia es mucho más fuerte, tienen que salir algunos a desmentirlo y a tratar de bajar esa información. Me llama mucho la atención, me parece un poco injusto para todos los que han sostenido y han mostrado pruebas en las distintas décadas respecto a la posibilidad de que esto sea una construcción alienígena. Entonces, para que te des cuenta, el bozarrón que tiene Elon Musk, que tiene que salir incluso la gente egipcia a decirle que las cosas no son así. Claro, el problema es que esta noticia aparece justo de la importancia que tiene, digamos, en nuestra contemporaneidad Elon Musk, justo cuando el Pentágono, ¿cierto? La institución, obviamente, de salvaguardar, obviamente, a Estados Unidos afirma que efectivamente, porque es muy coincidental, que no solamente los ovnis existen, sino que estos visitantes, es decir, ellos reconocen de que hay una tecnología que no es comparable a la que conocemos en la Tierra, que se pasea por nuestros cielos y que, por lo tanto, debe haber una inteligencia detrás y que esta inteligencia podría haber, artículo que está preparando, digamos, del largo aliento, el New York Times, podrían haber visitado la Tierra desde siempre, desde tiempos, obviamente, memoriales como en la época del antiguo Egipto. Entonces, las dos cosas se juntan y es una bomba etólica. O sea, claramente como la idea de aceptar semejante cosa. Exactamente. Oye, qué buena reflexión hiciste, Lama. Ahí, como dicen algunos, aquí en el mundo hay ciudadanos de primera y segunda categoría, parece, que en la casa se toma harta fuerza, porque qué increíble el poder que tienen las redes sociales y decir también que Elon Musk es como una superestrella de Twitter, porque uno de los personajes más activos siempre está comentando cosas, algunas más cuerdas, otras así más ensuoladas también. Y siempre todos sus tweets tienen muchos, miles, miles de retweets. O sea, hay mucha gente que siempre lo está siguiendo y, de hecho, por haber hecho estas teorías conspirativas, se llevó ahí algunos retos de varios expertos que empezaron ahí a contrarrestar con algunos datos. Entonces, bueno, igual hay que considerar algo. Lo que debe saber Elon Musk, con todas las investigaciones que está haciendo, yo no sé qué tipo de información puede manejar que todavía no ha compartido con el mundo. A lo mejor no se atreve, a lo mejor, no sé, vaya a saber uno, pero yo creo que este sujeto sí maneja información que muchos de nosotros ni idea de poder saber. Entonces, claro, de repente por ahí suelta un tuit que algo deja entrever de sus descubrimientos. Pero ¿sabes qué? Buena, Monty. Yo solo, para aportar a esa visión de alguna forma, me pasa que siento que todos los egipcios de inmediato como que se sintieron ofendidos. En el fondo empezaron justamente a escribir en las redes sociales todas esas situaciones de, no, oye, investiga más, lee un poco más, acá está claro. Yo siento que Elon Musk jamás puso en duda que los egipcios fueran los constructores de estas pirámides. Lo que se pone en duda, y yo lo quiero ver un poquito más allá, y creo que la pregunta es un poco anterior, Sarpati, no sé si me estaré volando diez platillos por la de Maya, que básicamente es que a lo mejor lo que él plantea es que los egipcios en sí eran alienígenas. Nadie le está quitando la potestad de las pirámides, pero uno podría pensar, o una teoría que por lo menos yo hace tiempo y que me hace bastante sentido, más que alienígena, que sí hay varias cosas para creer, para intuir, que sí podríamos hablar con los egipcios como unos viajeros en el tiempo, por lo menos, sobre todo pensando en esta teoría de que nosotros vivimos en, ¿cómo decirlo?, como en multiversos, en multiuniversos, en muchos universos a la vez, y que efectivamente los egipcios podrían ser unos viajeros en el tiempo, y ahí se podría dar la explicación, por ejemplo, a estos jeroglíficos donde uno ve un helicóptero, donde uno ve un avión, sé que hay muchas teorías que dicen, no, ese es el efecto pareidólico, vamos a mostrar eso, pero lo que voy yo es que siento que no le está quitando la potestad ni el origen de las pirámides de los egipcios, solamente está planteando quiénes son los egipcios realmente. Mira, 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 yo creo que sí se la quita, pero tú acabas de colocar un punto muy interesante, Michael, mira, a ver, entendamos lo siguiente, partamos la conversación donde, por ejemplo, hoy en día en la modernidad se está aceptando claramente la existencia de visitantes desconocidos con una tecnología superior, y que además podrían haber estado visitando nuestro planeta, o estas localidades, antiguas culturas desde tiempos inmemoriales, ¿ok? Ya, partamos desde ahí, digamos, que es algo que oficialmente se está aceptando y se está entregándolo, como insisto, del Pentágono, lo recalco porque no es menor, y de cierta manera, digamos, no es una teoría más, ellos lo presentan porque dicen tener pruebas al respecto, ¿ok? Ya, entonces, a ver, pongamos algo sobre la balanza, que es raro, si viene un extraterrestre, así con alta tecnología, a pom aire, y ya sé la forma de un platillo volador, de greda, es raro, o sea, es mucho más obvio si lo hace con un material que no existe en pom aire y que es de ultra durabilidad y que es capaz de flotar, ahí te creo. Entonces, cuando nosotros decimos que nuestro extraterrestre hizo pirámide, es con la roca, o sea, con toda su tecnología, que ocupó un alto poder arquitectónico, digamos, y con un alto conocimiento, obviamente, de la geometría para poder levantar estos monumentos, es raro que hace con una sapienza superior algo con materiales rústicos de la época. Es curioso. Entonces, ¿qué podríamos suponer, que como algunos sugieren, es que los egipcios, efectivamente, a partir de un conocimiento extraviado, superior, que no corresponde precisamente al de la época, probablemente desde una civilización extraviada, o de los extraterrestres, lo ponemos así, hayan podido levantar semerjantes monumentos que, obviamente, parecen contradecir la capacidad de conocimiento astronómico y arquitectónico de la época, en donde les permiten hacer eso, y nada más, digamos. Es como, casi como, yo vivo en una choza y construyo un cohete. Es una cosa así, de cierta manera. Esto también ha tenido muchos problemas, porque aquí sí viene gente del mundo de la ciencia, que es tremendamente criticado, porque, obviamente, entendemos que la academia se vuelve un dogma. O sea, nada que sea una teoría demasiado escuadrada, digamos, es aceptada de buena gana. Sin embargo, varios arqueólogos han demostrado que, por ejemplo, Lefinge, que está por ahí muy cerca, lograron ver que el sistema de erosión que tiene abajo, de hecho, este arqueólogo hizo una trampa, le sacó fotos, así, en primer plano, sin mostrar que era Lefinge, y a todos sus colegas expertos les dijo, ¿qué es esto? ¿qué le pasó? Entonces dicen, ah, eso es una piedra erosionada por corrientes marítimas de sal. Entonces, después les mostraba que era Lefinge, decían, ¿pero cómo? Entonces, es como decir que algunos de estos monumentos fueron hechos miles de años antes de que el pueblo egipcio siquiera estuviese instalado ahí. Entonces, si es que, bien, no podemos desconocer que las pirámides fueron construidas durante ese periodo, pareciera que, sí, insisto en esto, su información o su metodología de construcción parece estar prestada, dado lo avanzado de este conocimiento, de otras latitudes. Lo voy a dejar así, quizás de otras civilizaciones, o, como algunos opinan, desde parte de los extraterrestres. Pero no creo que los extraterrestres agarraron piedra y hicieron con los componentes que pillaron algo majestuoso, de hecho. Salfate, ¿y qué dice la teoría de la conspiración al respecto de las pirámides? ¿Podemos ir revisando cuáles son las que se barajan hasta el momento? Partamos con los religiosos. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la religión en este caso con la creación de estas pirámides? ¿Se pueden relazar? Ok, mira, a ver, hay distintas teorías que intentan explicar desde un punto de vista espiritual, religioso, esotérico, todo lo demás, ¿ok? Entonces, por ejemplo, está el caso, por ejemplo, donde lo que pasa es que aquí han salido mucho tipo loco tratando de entregar una respuesta asertiva y lo único que ha hecho, finalmente, es quedar, por ejemplo, en ridículo. Mira, hay una teoría del confidencial que habla sobre el misterio, dice el titular, de las pirámides de Egipto y las teorías que lo explican, ¿ok? Es una de las siete maravillas del mundo y todo lo demás. ¿Qué es lo que pasa? En el año 2015, porque si ustedes se van a encontrar con esto en internet, en Estados Unidos, un video que es del año 1998, el candidato a la presidencia, Ben Carson, que estaba dando una charla, obviamente, para un grupo precisamente de características religiosas, yo no sé si esto lo hizo para caer más bien de lo que bebiese, dijo que, finalmente, las pirámides eran el granero de José, del profeta, del que podía... No, está ahí loco. ...que fue vendido por los hermanos, que es hijo del patriarca Jacob. Tenemos el momento donde este candidato a la presidencia norteamericana dice lo siguiente, atención. Mi personal teoría es que Joseph construyó las pirámides para restaurar el granero. Ahora, todos los arqueólogos piensan que se hicieron para los heros de la iglesia, pero, sabes, debería ser algo demasiado grande cuando se piensa y piensa y piensa. Y no creo que simplemente desaparecer durante el tiempo para restaurar tanto de la granero. Y cuando miras la forma las pirámides son construidas con muchas chambers que son hermeticamente salidas, debería ser así por una razón. Y, sabes, varios científicos han dicho, bueno, hay seres alienes que vinieron y tenían conocimiento especial y así no requiere un ser alieno cuando Dios está con ti. Él dice, no hacen falta extraterrestres porque él ya partió esa base cuando Dios está para apoyarte. Está mezclando peras con manzanas y la verdad es que acaba de decir algo tan aberrante que incluso Donald Trump con lo deschavetado que es, dijo, qué curiosa la teoría de este postulante que está rara. No creo que está equivocado. Oye, lo hicieron pedazo obviamente. Dice que el granero, o sea, para donde guardaba los granos José, el personaje que vivió. Ahora, perdóname, supongo que no ganó, ¿no? Bueno, acá sería diputado o senador, digamoslo altero. Acá tendría un cargo alto, ser nagóf, o sea, acá sería un ganador, perdóname, podría ser presidente la próxima. Puede ser. Ya, pero perdón, es que quizá ustedes no tienen algunos datos. Pero físicamente es muy imposible. Es que es ridículo. Es que es tan ridículo, porque sí son herméticas como decía el ex candidato. ¿no? No, porque por dentro están hechos de pasadizos muy estrechos y recámaras. Es como si yo agarrara, no sé, la catedral que está en la plaza de armas y la llenara de cosas y dejara muy pocos espacios vacíos y decidiera ocuparlo para guardar gran. O sea, es mucho más sólida por dentro, no es por fuera y que esté completamente hueco el interior. Tienen pequeños pasadizos por donde uno en cuclilla alcanza a pasar y por conducto y túneles que te interconectan y que dan a recámaras que son no más grandes. Ya, pero sálfate, mira. Entonces es absurdo hacer eso. Déjame mezclarte algo y voy a aprovechar a mandarle un saludo a los amigos de Rapanui que nos ven ahí en la red de uno de los pocos canales nacionales que llega hasta Rapanui. El año pasado tuve la suerte de visitar Rapanui y en uno de los tours justamente nos mostraron unas, perdónenme, no me voy a guardar los nombres, pero nos mostraron unas especies de casas que eran todas cubiertas de rocas, puras rocas muy bajitas. Entonces uno lo primero que dice es oye, ¿cómo entran a esta casa? Y nos explicaban que no, que no era para entrar, que no era para que la gente viviera, sino que más bien ellos escondían ahí los huevos de las gallinas y todo era pura roca y ellos sacaban al azar y nadie sabía cuál era la roca por la cual solo tú podías, alcanzabas a meter la mano para retirar los huevitos. Y así tus vecinos o otras personas no entraban a robarte los huevitos o las gallinas que vivían en un espacio que era súper chiquitito. Llevando esto no puede ser una especie de similitud a lo de las pirámides de Egipto que efectivamente dijeron para que no nos roben vamos a hacer recovegos bien chiquititos para meter harto grano de maíz mi chica o no sé para hacer el pan. Ah, es que mira la cantidad de granos de maíz de lo que hablaba Ben Carzón se refiere a toneladas y toneladas y toneladas que eran para el pueblo. Es claro, no te puedo defender Ben. Claro, es como si yo dijera voy a hacer el costanera center para guardar mi preciado kilo de azúcar. Claro, es como una cosa así, ¿no? Claro, muy extraño. Claro, que ojo y absurdo porque en hacer la pirámide se demoraron así pero décadas de décadas. Entonces, digamos, y si existían los graneros. No sé, no sé. Sí. Bueno, hay que escuchar todo tipo de teorías él decía para que queremos a los extraterrestres y tenemos a Dios. Hay algunos que dicen que Dios es un extraterrestre entonces, bueno, hay que estar ahí abierto a todas las opciones hoy en día. Pero tenemos otra teoría que tiene que ver con Noé. Es otra de las versiones religiosas que tiene como protagonista a Noé y queremos saber cómo se enlaza también esa teoría con las pirámides. Alfaque, por favor. Ya, ok. Noé, como todos saben, digamos, el personaje bíblico que fue comandado por Dios para ser un arca gigantesque y meter una pareja, ¿cierto? De macho y hembra de cada animal para que pudiesen sobrevivir y poder proliferar las distintas especies. Una especie de motel atlante, hay que decirlo. Como un motel y al agua. Maestro, no se equivoca. O sea, de hecho, en los sectores perdidos se habla de que tenían mucho problema con los ratones. De hecho, ahí se habla mitológicamente de que está el origen de los gatos, que tenía tanto problema con las lauchas, no es que se reproducen a cada rato, que le piden así como ¿qué hago con los ratones? Y que así como botan bolas de pelo, los leones, pum, tiró algo así y de ahí nacieron los gatos que es como un león en miniatura. Ya, pero eso es fácil. Pero bonito, sí, una historia que se acuerda. lindo maestro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Noé, finalmente, y esto está escrito en la Biblia y que si bien ha sido parte, digamos, de muchas excursiones que nunca han podido andar con un resultado satisfactorio, si bien pareciera que en alguna oportunidad han logrado fotografiar el arcado de Noé, habrían callado en el monte Ararat. O sea, ¿por qué callaron en la montaña? Porque el nivel del agua estaba más arriba que las altas montañas en su cumbre era el único que estaba por la superficie y finalmente logra estacionarse ahí y ahí bajan y de a poco, digamos, fue bajando el agua hasta que llegó hasta la tierra firme al nivel del mar como lo conocemos aproximadamente hoy en día, de haber estado igual más alto. Entonces, si alguien dice que la lógica es aplastante según algunos, voy a abrir comillas de lo que algunas personas dicen que esto está en la publicación, ¿cierto? que esto fue a mediados del siglo XIX una publicación inglesa que dice la gran pirámide, así se llama el libro, y cómo fue construida y por qué fue construida y que lo que dice ahí, el que construyó el arca entre todos los hombres, Noé, ¿cierto? y su familia, fue el único competente para dirigir la construcción de la gran pirámide. Bueno, hay un problema No, pero ahí, ¿cuánto hay un millón oído, maestro? Ya, exacto, ni más tú sales, Absolutamente. Matusalén. Claro, era descendiente de Matusalén, pero, y por ese caso, tendría que haber pasado lo siguiente, es como que si yo soy Noé y digo, así como ya, me hago el barco, voy con los animales y termino en Canadá, ponte tú, y digo, ya, acá estamos, ¿qué hacemos ahora, Noé? Lo que hacemos todas las noches, vamos a la pirámide, pero en punta arena, porque la distancia que hay es ir a la cresta, o sea, atravesaron con Tiret, se pegó una molestia y finalmente no coinciden ni las épocas, o sea, están separados por miles de años, finalmente, entonces, digamos, hubieron muchos más profetas posteriores después de Noé, antes de llegar a este periodo del antiguo egipcio, mira, ni siquiera estaba prácticamente Noé, digamos, que es mucho posterior que 5.000 años antes de Cristo aproximadamente, entonces, la verdad, que eso tampoco tiene muchos hideros, la verdad, no. Y aparte que, o sea, bueno, si no era ingeniero comercial, maestro seguramente lo podría haber logrado en este país, hemos aprendido de hacer cualquier cosa. Hay otra teoría que me parece que es la más interesante que tiene que ver con la Atlántida, que son los aplantes. Esta idea, en el fondo, que esta civilización se perdió, terminó bajo las aguas y que estos serían algunos retazos que nos dejaron en la superficie, algo así o no? Ya, mira, 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 no, sí y no, mira, pero buen punto, mira, hay algo que tengo que destacar en estos momentos, que es un misterio, que fíjate que todas las civilizaciones que en algún momento mostraron algún tipo de inteligencia arquitectónica desmedida, construyeron pirámides, es una forma arquitectónica que tienen funciones de adoración muy importantes, las pirámides egipto se entienden que tienen especies como vehículos de sarcófago para proyectar el alma de los faraones que eran enterrados ahí, por ejemplo, pero los aztecas, ¿cierto? los mayas, los mayas, los chinos, los chinos, entonces, saben poco, pero los chinos tienen más pirámides que Egipto por lejos, tienen millones de pirámides, ojo, también Francisco Aravena, un gran amigo, así que ha sido, recibió muchos premios de investigación de todo tipo de naturaleza, un tremendo periodista, él descubrió, fue premiado por eso por la Universidad Jesuita, que los araucanos fueron interrumpidos por los españoles, pero ellos estaban construyendo pirámides, ya, entonces, obviamente, si quieres caer en la teoría conspirativa alienígena, puedes decir que los visitantes que estuvieron en las distintas civilizaciones de todos los continentes, les enseñaron a hacer esta forma, o la otra explicación que no es menos curiosa, es que toda la raza humana llegó a entender que la pirámide era una estructura sólida con cierta idea de homenaje a sus dioses, igual es curioso, entonces, ahí es cuando tienen mucha fuerza la idea de que no lo construyeron los extraterrestres, pero que sí los extraterrestres, por ejemplo, les soplaron que hicieran ese tipo de formas imitando algo que dieron de ellos, porque todas las pirámides, desde China hasta Colomapucha, hasta México, tienen esa misma forma y siempre tienen esa función de adorar a las ciudades que les permitían, digamos, subsistir. Claro. Entonces, ahí te vas a cuento. ¿Qué tiene que ver con los atlantes? Sí y no, como te decía, puede ser que los atlantes hayan construido esto y sobrevivió en los atlantes donde está descrito, por ejemplo, los libros de Homero, alguna persona, dan por cierto, porque están también en ciertos textos del Mahat Barat, ¿cierto? en la India, en donde se habla de estas ciudades de los dioses y todo lo demás y que quizás son continentes perdidos, hundidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O estos son los restos de su civilización, que es un poquito más difícil de confirmar eso, o lo otro es que algunos sobrevivientes, como se habla de Hermes Trimegisto, el que después, digamos, fue el que dijo estas teorías del Kivalión como es arriba, es abajo, las leyes que rigen el universo, es que ellos son sobrevivientes de estos continentes y que mucho más avanzados a donde fueron a parar y ya ellos tenían todo este conocimiento astronómico, arquitectónico, matemático, geológico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde entran los atlantes o los supervivientes de esa civilización. Pero, muy cortito, hay un salto evolutivo, o sea, perdón, hay un salto como tecnológico, por decirlo así. Y es muy fuerte, y hay muchos marcados en la historia humana, pero ese es muy fuerte, es un padre. Es que absolutamente, entonces, la verdad es que, como tú dices, hay una demostración, claro, es que el choque cultural que se transforma cuando tú ves las pirámides de cómo están distribuidas, la forma en que están hechas, es como que tú digas así, como, ¿quiénes hicieron esto? Y muestran unos tipos a patapelar, digamos, así como que tienen una idea muy metológica de la existencia, y que tienen una cultura con una escritura más primitiva, digamos, pero con una rica, digamos, civilización, y se mandan algo que hoy día nadie lo hace porque es una proeza difícil de concretar, o sea, entonces uno dice, bueno, ok. es raro. pero por ejemplo, Salfate no puede ser, a ver, si nosotros, yo sigo con la teoría de extraterrestres, alienígenas, viajeros en el tiempo, porque me diqué pensado cuando tú decís, claro, no tendría mucha lógica que vengan a Pomaire a hacer justamente con Greda las cosas, pero si nosotros hoy día tenemos personas que supuestamente extraterrestres, que nos están vigilando de alguna forma, que nos están mirando sin intervenir en nuestra realidad todavía, puede ser que en ese momento son viajeros del tiempo también tenían que llegar y tenían que adaptarse a la civilización, pero dejar pequeños, pequeños mensajes que a lo mejor no fueran tan alertadores como armar una pirámide gigante, lo sé, me estoy retractando ahora con mi idea, voy a seguir adelante, una pirámide gigante, pero con los elementos que tenían en el minuto, es como decir, oye, estoy marcando acá, estoy marcando un camino, estoy marcando una señal, ojo, pero lo tengo que hacer, no sé si rudimentariamente, pero se entiende como ser pero no ser. Es que sabes que lo que tú planteas también es de tremendo interés para otros investigadores que han logrado ver que estas grandes construcciones que tienen características mitológicas están colocados en puntos que no solamente son una proeza de la arquitectura, sino que también son puntos de intersección clave dentro de los campos energéticos naturales que tiene la Tierra y que tú puedes trazar una línea que los une todo, incluido la Isla de Pascua, pasan por una línea recta que junta todos estos monumentos como si hubiera una interconexión. Entonces, si tú dices que en una teoría loca que los extraterrestres o los vejeros del tiempo lo dejaron ahí como una señalética o una muestra, digamos, como un camino. Claro, acá, si vienen a recargar benzina energética, acá es. La verdad es que es curioso, pero se ha descubierto que precisamente la forma de las pirámides tienen esa condición que es de un poco contener un espacio vibracional muy superior a la de otra figura geométrica en donde incluso se hacían todo tipo de experimentos donde las cosas que estaban en su interior no se echaban a perder, es que pasaban por un proceso mucho más lento pese a las temperaturas de ese continente. Por otro lado, algunos dicen que las pirámides junto con ser una arquitectura de posición geográfica importante para los que tenían el conocimiento, al mismo tiempo podían ser como formas de puertos espaciales. Así que ya me estoy poniendo al chancho, pero que es como que podían convocar la energía en la forma que tienen, porque tienen esta forma que tienen la capacidad de hacer invisiblemente la forma al revés, desde la punta de la pirámide como una ropa de arena exactamente para capturar y tener, casi usarlo como un puerto espacial. Es como que poder concentrar la energía, esa es la función, concentrar la energía para facilitar la llegada de una, de naves, yo qué sé. Ya, pero Salfa, mira, yo te quiero llevar de vuelta un poco el tema astronómico, porque yo hace algunos años tuve la oportunidad y la rica oportunidad de conocer Chichen Itza en México y las pirámides de verdad son gloriosas y allá el tour que hicimos hablaba mucho que ellos construían supuestamente en relación a los fenómenos astronómicos, se fijaban mucho por donde los puntos del sol por ejemplo y es un poco también lo que hacían los egipcios que también leyendo un poquito sobre el tema decían que ellos aprovechaban los equinoccios para poder lograr esta alineación perfecta que tenía el sol en su punto más alto y después iban como marcando los puntos donde se iba corriendo la sombra hasta después lograr ese como medio círculo y trazar una línea recta que por lo demás así podían como alinear los puntos cardinales y sobre eso empezar a construir entonces yo creo que la teoría que esto tiene alguna relación o alguna guía al menos con fenómenos que tienen que ver con la astronomía no es tan loca de hecho hay una teoría que tiene que ver con la correlación de Orión ¿cierto? Exacto absolutamente mira tú tienes mucha razón mira yo también que conozco las pirámides a uno no le deja de extrañar por ejemplo nosotros somos seres del siglo XXI con buena educación escolar universitaria etcétera etcétera y yo salgo y miro el cielo y digamos no es que me podría ubicar con las estrellas digamos y distinguir si es que no tuviera el conocimiento precisamente los astros de los planetas etcétera etcétera podrían hacer calendarios complejos en donde anticiparon lo del famoso 21 de diciembre del año 2012 donde iba a haber una alineación con el centro de la galaxia o sea perdóname o sea nosotros personas del siglo XXI mirando el cielo jamás podríamos simplemente a uno de pájaros si no es posible pareciera que su concepción astronómica parece de un entendimiento prestado porque es tremendamente avanzado o como dicen algunos no los miremos en menos y de tanto vieron el cielo entendieron como eran las fases estelares con toda su complejidad al punto de hacer predicciones de cometa y tantas cosas ok lo dejo ahí nomás pero que pasa con Orión a ver algunos han negado esto pero es algo que mucho se ha hablado es que la manera en que están distribuidas las famosas piramidas en Egipto están correlacionadas con la posición de las estrellas principales de la constelación de Orión lo que no es casual porque junto con tratar de buscar coincidencia los egipcios si hablaban de que sus dioses en las barcazas que viajaban por los cielos llegaban obviamente a la tierra a entregar conocimiento y están todos estos seres digamos de cabeza alargada y con formas de animales o siria etc etc cierto orus en fin la verdad es que ellos decían que a propósito lo hicieron así porque las pirámides una vez más entramos al tema eran como naves espaciales en sí mismas me explico muere el faraón es sepultado ahí y a través de la energía que podían profesar estas ruinas arquitectónicas podían impulsar el alma el espíritu la fuerza vital del monarca y llevarlo de vuelta a la constelación a la constelación de Orión que es según algunos donde provendrían aquellos alienígenas visitantes como quieras llamarle que les enseñaron precisamente a hacer las pirámides entre otras cosas ojo el problema es que la arquitectura de este tipo como en Pumapumco en Bolivia todavía no dejan de sorprender ¿por qué lo comparo? porque son piezas que están hechas con formas de mecano ¿cuál es el problema? que está a 4000 metros de altura sobre el nivel del mar son piedras insostenibles alrededor no hay de dónde sacar canteras ¿y cómo la hicieron? ¿cómo la transportaron? y más encima tiene un bloque de 4 metros de altura y hay otro que está para ponerlo arriba o sea es más loco es como un lego claro ¿qué grúas inventaron para finalmente digamos poder generar ese tipo de construcciones? es muy loco además Salfate ¿qué te hace más sentido a ti? pensando que esta es la conspiración Salfate es lo que me hace más sentido a mí me da la impresión de como algunos postulan de que de que hubo ciclos civilizaciones y conocimientos antiguos dentro de la línea temporal cierto que la historia nos como la nos enseñan en el colegio así como es de extrañar que los sumerios sabían exactamente cómo estaba compuesto el sistema solar el sol al centro que estaba obviamente Mercurio Venus la tierra Marte que Saturno tenía anillos perdóname estamos hablando de los sumerios tú no mirás y no le podés ver los anillos Saturno entonces al parecer y según sus escritos y al parecer de los escritos de los egipcios ellos dicen saber lo que saben y saben hacer las cosas porque sus dioses se lo contaron entonces aquí tú tienes dos posiciones o quienes realmente inventaron esto siendo terrestres que sacarse obviamente digamos este conocimiento personal y se lo entregaron a los dioses efectivamente a estos visitantes a quienes llaman dioses les enseñaron a hacer todo esto y de ahí casos cerrados solamente cierro diciendo el pentágono acaba de decir que estos visitantes vienen de hace tiempo visitando nuestro planeta y que incluso pueden haber intervenido en civilizaciones antiguas y Elon Musk que debe tener información privilegiada lo confirma quedó la pata pero bueno aplauso para Conspiración Salfate esto fue Conspiración Salfate porque tú lo pediste justamente en las redes sociales pero atención porque nos vamos a un escándalo en este momento Salfate porque está la grande en España lo estamos viendo en pantalla el rey en mérito Juan Carlos abandonó España para ver hasta el momento maestro desconocido exactamente solo leo el titular que obviamente la tercera atención el rey Juan Carlos al exilio ¿por qué? tiene que ver porque le regaló a su querida 76 millones de dólares de una coima más grande que recibió de los Emiratos Árabes atención escándalo en la corona están tratando de defenderlo porque está huyendo el rey emérito los detalles la mejor teleserie a la vuelta esta breve pausa comercial no lo vas a creer esto es eso ya lo estabas anunciando antes del corte justamente con este titular de la tercera que habla del rey Juan Carlos al exilio se fue pero no sabemos su paradero se hablaba de República Dominicana en República Dominicana y dijeron no compadre ese cachito no es nuestro acá no ha entrado absolutamente estamos en un escándalo a nivel internacional porque quien le dé asilo se las va a tener que ver con la justicia porque este caballero no se fue a pasear sin pedirle permiso a nadie está siendo perseguido y acusado por el fisco por hacer la corta entre otras cosas que obviamente se le están cobrando desde la madre patria mira tenemos el titular que decía que al comienzo que habíamos mostrado que es el rey Juan Carlos parte al exilio que es lo que sucede muy corto porque ustedes yo sé que son bastante expertos y informados en este tema el rey emérito cierto el rey Juan Carlos envió una carta a su hijo Felipe VI que fue publicada una hora después de que saliera pero cascando del palacio de la zarzuela donde ha vivido los últimos prácticamente 60 años la fiscalía suiza y la española están investigando posibles delitos fiscales que tiene el ex monarca absolutamente contra las cuerdas que fue lo que le escribió el rey emérito Juan Carlos extraviado en el mapa a su hijo rey Felipe VI lo siguiente dice ahí hace un año te expresé mi gusto pero te dejaron de desarrollar actividades institucionales mira o sea quiero coño cogí la corona ahora ya damos el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles a sus instituciones y a ti como rey hijo mío de mi corazón de comunismo la decisión de trasladarme en estos momentos fuera de España joder y se fue ay 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 yo no sé yo no sé saludo para Eva saludo a Eva mira yo no sé si fue tan así de que el rey le envía esa carta o fue Felipe VI su hijo quien le pide por favor que se vaya porque ha sido la estrategia constante de Felipe VI de ir apartando a su familia de hecho se dice que ellos tenían esta decisión tomada antes de la pandemia y producto de todo esto tuvieron que retrasar esta salida finalmente del rey emérito ahora recordemos que él abdicó claro él abdicó en el año 2014 fue apartado de sus funciones y le pidieron que se mantuviera siempre muy al margen de hecho le restringieron la asignación anual le pidieron que dejara las funciones más públicas que no asistiera a los eventos todo esto imagínate claro porque lo que pasa es que todo esto es con el fin de mejorar la imagen que por estos días está teniendo la monarquía hace 5 años que no se hace una encuesta de percepción en relación de lo que piensan los ciudadanos españoles hacia la corona porque en realidad saben perfectamente cuál va a ser la respuesta de hecho hace poquito estuvieron haciendo unos sondeos ahí en redes sociales y bueno son los jóvenes los que están pidiendo este cambio constitucional porque ellos ya no quieren tener más monarquía ellos quieren que España sea un país una república que sea como la mayoría de los países del mundo entonces esto le está pensando mucho a la monarquía y de hecho es una pugna que se ve hoy día también en luchas que están teniendo regiones más independentistas como la catalana que lleva muchos años buscando su independencia y ellos o la mayoría del pueblo catalán está súper en contra de toda esta figura monárquica que existe todavía en España de hecho y les quitan la plata además además sobre todo en Cataluña en Barcelona entonces Felipe VI también ha sido súper cuestionado porque él una de las funciones como rey es mantener precisamente esta unidad este símbolo de unión del país y no lo ha logrado hacer entonces ahí también hay un conflicto bastante importante en España más sumado de escándalo pero solo una pregunta el rey o su sucesor que sea es un adorno caro para el país nomás muy caro o pinche y corta tiene alguna intervención que a alguien le importa o es para la foto nomás el viejo ¿está el cachado en diciembre cuando uno pone el arbolito de pascua bien decorado? ok vamos por ahí más o menos un gomero caro ok un gomero caro con cariño rey por favor imagínense vino acá a Chile y después nos está viendo oye dos cosas con respecto a lo que decía Monty una que ya es tono medio cagüín pero cagüín real ya porque yo no sé si en verdad él quiso irse por las suyas que se yo hay una periodista que es Esther Jaén que es muy muy amiga de la reina Leticia muy amiga y cercana claro y ella fue un programa Esther Jaén fue un programa que se llama Espejo Público y ella dijo y lo anoté textual porque ustedes saben que de repente uno malinterpreta entonces textual para leérselo y ella dijo que la salida dijo la salida del rey emérito no ha sido tan de buen grado ni tan meditada ni tan voluntaria como se está diciendo ha costado lo suyo que meditase el rey de alguna forma ella contó uno entiende que la reina Leticia le tiene que haber dicho oye amiga ¿sabes que este viejo no se quiere ir? no hay como sacarlo no está bajando toda la popularidad que se yo así que le tuvimos que obligar a que meditara por ahí a ver si daba un viejo cacho o un viejo cacho pero sabéis que Salfate si bien Monti es súper cierto lo que ella dice que hace cinco años no se hace encuesta que viene cayendo la princesa Leia que viene cayendo la imagen del rey emérito eso no siempre fue así esto es un golpe súper duro para la monarquía porque el rey fue una imagen tremendamente querida el rey emérito Juan Carlos era tremendamente querido por lo menos sus primeros treinta años fue muy muy querido de hecho hay una frase que también la noté para no olvidarme hay una frase que se utilizaba mucho porque la gente efectivamente no quería la monarquía pero estaba muy de acuerdo con Juan Carlos estaba de acuerdo con este rey que fue clave en este camino de alguna forma de esta transición entre el régimen franquista y esta especie de democracia entonces hay una frase que se empezó a acuñar mucho que era yo no soy monárquico yo soy juancarlista y con eso daban por terminado las peleas porque es como acá en Chile a ver yo no soy de derecha no soy de izquierda pero quiero el 10% de la FP todos estamos de acuerdo en eso y todos estaban de acuerdo en que querían a Juan Carlos entonces efectivamente su imagen era muy elevada por eso es tan grave de hecho en un principio mucho se cuestionaba de oye le estamos dando el peso de la monarquía a solo la imagen del rey Juan Carlos que es lo que va a pasar cuando él se manda una embarrada y nadie pensó que se iba a mandar una embarrada tan grande como la que se terminó mandando el año 2012 donde de alguna forma ahí es amigos cuando empieza a caer la imagen de este rey emérito Juan Carlos hasta el 2014 cuando tiene que abdicar ok perfecto mira solo solo mira Monti déjame leer una frase que dijo él nomás en esta incomodidad en la que se encuentra dice él el rey emérito explica por qué toma esta decisión y dice abro comillas el mismo afán de servicio a España que inspiró su reinado y ante la repercusión pública que está generando cierto acontecimiento pasado de mi vida privada mi legado y mi propia dignidad como persona así me lo exigen o sea es como que lo ve por el lado del honor precisamente como tratando de recuperar parte de la buena imagen digamos que fue querido en algún momento por la ciudadanía al pueblo claro oye vamos a entrar en ese terreno personal del rey Juan Carlos rey emérito la tiene clarita personal porque él no era nada de calladito o sí más bien dicho porque tenía una amante vamos a entrar en ese detalle porque también por ahí tiene que ver la relación con el escándalo de dinero en el cual está involucrado hoy día ya vamos a llegar a eso pero antes sí queremos seguir andando un poquito en este tema porque como tú bien decías Salfate Michael él tiene una imagen muy recordada sobre todo hoy día por la población envejecida que hay en España los primeros 30 años claro ellos apoyan mucho la monarquía por lo que vivieron en esos años donde tú bien decías después de que deja de estar al mando Franco en el año 75 y comienza nuevamente a volver el régimen más democrático por supuesto en España entonces claro hoy día decir a ver si eliminamos la monarquía que es una cuestión que se está discutiendo harto porque a raíz de lo que hablábamos hace poco de qué facultades tiene el rey finalmente o sea para qué sirve tener un rey hoy día solamente se podría ver como un gastadero de plata sobre todo para cortar cintas nomás inaugurar orfanato una situación como esta que imagínate España ha sido un país súper golpeado por el coronavirus su PIB cayó en un 18% entonces tú dices chuta estamos teniendo un gasto innecesario y por ahí también la respuesta de Felipe VI de decir sabes que papá ándate a mis hermanos también los saco les quito sus dietas y todo porque en el fondo tienen que reconstruir esa imagen y hoy día eliminar la monarquía es súper complicado porque tendrían que entrar a cambiar la constitución y para eso tienen que estar de acuerdo los partidos los partidos políticos y en este momento ni siquiera han entrado en esas discusiones más el presidente que es el jefe de gobierno en España respalda plenamente la monarquía porque sabe que la monarquía también da una cierta estabilidad en el país entonces es una situación muy compleja pero te parece Salfate si vamos analizando qué pasó con las lucas o sea porque este enredo sí que está complicado porque mira por una parte él tiene una doble investigación en España podría ser acusado por evasión de impuestos y en Suiza por lavado de dinero oye a propósito entre paréntesis se nos cayó el ama se le cortó la luz no tenemos no se cayó pero vuelve pero vuelve indignó por este tema del rey de España ya viene no a mí me perdóname a mí me escribió me dijo no con el rey de España no el que le dijo obviamente la famosa ¿por qué no te callas? obviamente no ¿por qué no te callas? ¿qué pasó con las lucas? ¿quién me explica dónde se fue esa plata? es complejo por eso yo les preguntaba hace un rato qué potestades tiene el rey además de lo como yo lo entiendo así como en Inglaterra que son figuras simbólicas y como bien decía Monty de carácter estabilizador para la cultura de su nación y de que cierta manera es una traición que se mantiene ok ¿qué es lo que está investigando la fiscalía? la existencia pongan atención porque esto es lo grave del asunto y es grave 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 la existencia de una comisión comisión es una coima de 100 millones de dólares 100 millones entregada precisamente al monarca por parte de Arabia Saudita por la construcción de un tren de alta velocidad cierto a la Meca o sea una conexión que querían hacer ahí gracias a esta comisión el entonces monarca español hoy día de mérito habría hecho ojo con esto redole tambor y lo que quieran una donación de cerca de 76 millones de dólares a una ex amante no esa fue la comisión que claramente un blanqueo de plata es como que yo recibo una coima es un regalo vos al fate yo no sé si un regalo por la buena compañía por los servicios prestados o derechamente porque finalmente quiere desviar la plata y a mí no me leen a cobrar porque yo la regalé y yo ya no la tengo no sé qué opina la lama que sabe de estas cosas y que ha hecho aporte así no maestro no maestro no me han querido coimear muchas veces bueno maestro ustedes lo coimeaban ahí cuando podíamos ir al canal en la rotonda si a los niños la niña la niña que está la misma siempre oye no quiero decir una cosa no sé si lo dije antes porque como que me perdí un rato saludo a BDF ¿sabes qué? hay un detalle que no es menor que tiene que ver con la autoridad a mí me parece que es súper importante uno llegar a pensar que el rey es intocable una persona que está por sobre el resto entonces cuando tú ves que lo está investigando por este tipo de fraude por recibir coimas y se le está dando el trato que se le da a cualquier ciudadano me parece que es algo lo hago porque si este rey estuviera en Chile por ejemplo estaría coludido en el confort y estaría en su casa iría a clases de ética o posiblemente estaría teniendo cualquier otro tipo de beneficio y privilegio distinto a los que tienen el resto de los ciudadanos entonces a mí me parece que es más importante porque acá tenemos que se hacen una casa en un lago y no pagan contribuciones y si tú no pagas las contribuciones acá te cae el mazo de la ley encima entonces me parece que es importante el precedente que marcan los españoles decir que no hay ningún ciudadano que esté por sobre otro y que ninguno es intocable ni se quiera decirlo y sabéis que me voy a perdonar pero ya 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 sabéis que no estoy de acuerdo con Lama porque no me pongo buena onda porque yo soy ¿qué? coimero no oye no buena onda los canjes de Instagram no son coimas ya pues pónganse en serio oye ¿qué es lo que le está pasando efectivamente al rey emérito Juan Carlos? absolutamente nada él no está siendo investigado hoy día él compadre agarró su maleta se fue de España para limpiar un poco la imagen como lo hablamos mientras tú estabas en el suelo para limpiar un poco la imagen de la monarquía pero compadre él está disfrutando en cualquier playa se movió sin ningún problema no tiene ninguna multa no está siendo procesado o sea está como un político chileno cualquiera con respecto a eso toma no está tan de acuerdo contigo querido Lamita pero pasemos a esta imagen del amante Corina Larsen que también tiene una historia salfate bastante profunda porque ella de alguna forma ya tenía matrimonios anteriores y dicen que siempre quiso codearse como con los máximos referentes con la elite de la elite la creme de la creme claro a ver no vamos a decir que esta mujer era una persona guapa que quería escalar en la sociedad porque de hecho tenía todos digamos los estigmas digamos los tratos y los roces con la elite para solamente tener dentro de sus amistades a gente que está vinculada a la monarquía y a la realeza y claramente le echó el ojito al señor actual rey emérito de España y finalmente tuvieron una relación que ojo no se puede decir que fue de un aprovechamiento fugaz y que lo ocupó para escalar ciertas posiciones una relación que duró bastante tiempo tanto así que recibió digamos un premio de 76 millones de dólares entre otras cosas ¿de quién estamos hablando? titular Infobae la ex amante del rey Juan Carlos Juan Carlos volviendo a la noticia actual abandona España y aquí se hace una pregunta ¿quién es? este es el nombre Corina Larsen la ex amante del rey emérito que puso en jaque a la parola a la perdón a la corona a la polola también a la señora a la polola digamos a la señora Sofía Reina la reina Sofía Sofía por ningún lado o sea compadre a la Larsen así full cetro ella lo está zafando porque si alguien se porta mal y recibe coima y me pasa la plata yo también estoy mis cubido por eso ambos se preparan para rendir cuentas ante la justicia suiza ojo que se entienda bien esto es un escándalo de proporciones porque Suiza podría ser algo así como el paraíso fiscal de los europeos por ejemplo ¿cierto? en donde nadie te pregunta nada donde Pablo Escobar llevó su plata en algún momento etcétera etcétera pero esto es una problemática entre los países obviamente que conforman esta comunidad continental que aquí no se pueden quedar callados y en realidad se están pidiendo obviamente todo tipo de explicaciones el caso es que cuando el rey Juan Carlos I conoció a Corrina Larsen supo que esa relación no sería un simple amorío y finalmente estudió harto tiempo y ella bueno muy guapa hay que decirlo y bastante bastante más joven que bueno para algunos es como es el requisito de la condición de amante o sea claro sí oye quieren quieren saber un poquito más acerca de de esta mujer por lo demás yo lo creo es como la en media es como la Eva Gómez se parece a la Eva Gómez mira la Eva Gómez tranquila la extraña ella no recibió los 76 mil la ama la extraña y se alpan si la extrañan es que es el fondo lo que recibió Corrina es el 10% a su AFP lo que pasa es que había hasta mucho mejor las pensiones claro Eva Gómez reconoció que no no recibió 76 millones porque no hizo un buen negocio ahí con el con el mardito entonces ya pues ya 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 pero mucho mucho ojo porque Corina Corina Larson está siendo interrogada en Suiza cosa que no ha ocurrido en España entonces también vamos a ver qué es lo que ella dice y cómo eso podría afectar finalmente la inmunidad o no del rey Juan Carlos que es lo que se está discutiendo también por estos días porque la constitución en España no deja muy claro y hay una conclusión ahí en relación de que si efectivamente un rey que ya abdicó o que cesó sus funciones sigue teniendo esa como facultad de inmunidad son cosas un poco complicadas que nosotros no entendemos mucho pero tratamos de hacérselas tratamos de comunicárselas para poder un poco entender esta historia y bueno quién es Corina Larson ella es una mujer alemana que desde muy joven ella buscó frecuentar obviamente a los círculos más selectos de la aristocracia y de la nobleza europea y finalmente consiguió acceder a este mundo que era tan exclusivo y tan ansiado para ella ella a los 25 sí muy fina muy elegante y también muy pretensiosa y tenía muchas aspiraciones de hecho a los 25 años se casó con el empresario británico Philip Adkins a quien conoció cuando ella trabajaba para una empresa multinacional en París y fruto de ese matrimonio nació su hija mayor Nastasia o Nastasia una década después de ese enlace Corina se divorció de Adkins y se enamoró de un príncipe alemán un nombre muy complejo pero yo les voy a decir que el nombre del príncipe es Johan Casimir déjémoslo ahí el resto es un apellido muy muy complejo pero finalmente en el año 2000 esta pareja decidió casar sellar todo su amor y a pesar de que la familia del novio se opuso y por ello no asistió a este matrimonio claro sí 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 los intentos del príncipe seguían ahí muy muy estando de pie porque él quería casarse con Corina y ahora finalmente convertida en princesa y ojo 12 años mayor que él así que ojo ahí también con ese dato lamentablemente esta fue una relación bastante corta duró solamente 5 años y a pesar de el divorcio Corina ¿saben qué? continuaba presentándose como una princesa ahí en los circuitos más exclusivos del jet europeo siempre se mantuvo muy cercana a la realeza como cuando fue elegida como consejera personal de Alberto de Mónaco y también asesora de imagen de la princesa Charlene o sea yo no sé si ella buscó este matrimonio para poder alcanzar ese poder que tanto porque claro te separas de tu marido que es un príncipe y te sigues presentando como princesa siendo que ese matrimonio ya no existe ahí igual un poquito patúa ¿o no? estaba disfrutando el amor ya chiquillos yo les traigo Cahuil pero Cahuil es esa porque hasta ahora y esta historia que nos estaba contando de la Monti está perfecta efectivamente la relación del rey Juan Carlos con Corina se mantenía en secreto la reina Sofía sabía ¿cierto? los tenía ahí ¿sabía? no si las cachaba todas la señora las cachaba todo el pueblo o sea la señora no cachaba nada ya pues la vieja era zapa maestro la vieja era zapa pero no por favor resulta que estaba todo mediáticamente era muy muy privado muy piolita como diríamos los jóvenes ¿cierto? este esta relación entre el rey Juan Carlos y Corina Corina dentro de su trabajo dentro de su trabajo lo que hacía era organizar eventos de caza de lujo a súper alto nivel o sea estoy hablando de llevaba a cazar a las personas más famosas del mundo que querían y el rey le dijo hazme un paseíto yo te pago qué sé yo me organizáis un paseíto el año 2012 así aprovechamos estar juntos bajo los árboles todo lo que quieras entonces ella le organiza este paseíto perfecto un paseo donde el rey escúchenme bien con 7 disparos con 7 disparos terminó con la vida de un elefante de más de 50 años que pesaba más de 5000 kilos hasta ahí uno dice desgraciado efectivamente como lucidito el rey estaba tan orgulloso que dijo oye Cori si me sacas una fotito sácame una fotito pues así ya poseemos para la foto una foto orgulloso y esta foto la tenemos la tiene a ver exclusiva así somos no mentira no es exclusiva tenemos la foto te voy a mostrar en instantes toda esa fotografía te voy a seguir contando la historia porque además tuvo un accidente pero también nos tenemos que hacer cargo de la actualidad justamente y todo lo que está sucediendo con esta explosión en Beirut más de 100 personas fallecidas queremos entender el día de hoy hasta dónde hubiese llegado en Chile en algún lugar de la capital si esta misma explosión hubiese sucedido en el gran Santiago esta explosión masiva que se ha realizado que sacude a Beirut algunos se preguntan es casualidad fue un accidente o esto es un ataque que se está simulando todo esto y mucho más a la vuelta de esta tres repasos comercial atención espera quedaste de contarnos esta historia que ocurrió con el rey Juan Carlos Rey Emerito y su amante Corina Larsen cuando van a una cacería por lo demás muy dramática y nefasta pero ¿qué pasó en esta ocasión? no solamente contarles Monty sino que mostrarles la fotografía que vamos a ver a continuación señor director siempre quise decir señor director ponga la foto ahí está esa es la imagen justamente que empieza a dar vuelta empieza a girar cuando él se siente muy orgulloso por este elefante les recuerdo que con siete disparos lo mató tenía más de 50 años bueno ¿qué es lo que pasó? él estaba tan contento ya que se yo me saqué la foto no sabía que se iba a empezar a viralizar sino que él después se va al campamento yo me imagino que a celebrar a pasarlo bien alguna cosita y en el campamento no me van a creer que se tropezó se cayó y se fracturó la cadera Carmen Tantáneo Carmen Tantáneo Carmen Tantáneo se empezaron a viralizar y ahí por esa fotografía y por todo esto se dieron cuenta que tenía un amante desde ese año año 2012 que empezó su popularidad acá y recordemos que después hay un escándalo económico también que incluía a su hija y ahí ya el 2014 termina abdicando al trono como rey en el fondo único para el paso a su hijo eso es es una noticia en desarrollo vamos a seguir al rey emérito Juan Carlos para saber en qué país está pero ahora nos tenemos que hacer cargo también de la actualidad esto es tragedia en Beirut la verdad es que cuesta creer que alguien en este planeta no haya visto una de las múltiples imágenes en vídeo que retratan el momento exacto de esta explosión tenemos titular que llega de la razón de España donde habla lisa y llanamente el resumen perfecto que es una explosión masiva sacude a Beirut daños que fueron de 10 kilómetros a la redonda se hizo este ejercicio en Chile y si para que ustedes entiendan si dicha explosión hubiese ocurrido como punto central el cerro Santa Lucía ¿cierto? en Santiago Centro la explosión hubiera arrasado hasta Kilicura en el norponiente hasta Loprado en el norponiente la ciudad al sur y a su oriente hubiese arrasado con gran parte de la comuna de la reina tenemos el registro señor director mira es tremendo es tremendo este es uno de los tantos registros que hay en esta explosión que ya vamos a entender que pasó porque se habla de todo se habló de un ataque también se habló de que era una fábrica de fuego artificial después se dijo que en realidad era una especie de bodega con material explosivo que nadie puede entender como tenían apilado semejante polvorín dado que en el pleno abandono esto pudiera era un peligro latente y bueno el resultado es lo que vemos 125 personas van fallecidas hasta el momento puede aumentar este número a propósito de los que están heridos gravemente en un radio ojo las personas que murieron están claramente en los primeros 3 kilómetros de esta explosión hasta 10 kilómetros mira aquí al ojo más o menos a distancia de donde es la explosión donde están grabando esto debe ser unos 5 kilómetros más o menos una cosa así igual le llegó la onda expansiva tenemos estos registros que queremos compartir con ustedes te puedo sumar un detalle a ver hay solamente una cosa que no la podemos saber inmediatamente y creo que se va a saber al correr de los días si tú te fijas la explosión se ve en un humor de tres colores hay uno que es más rojizo uno que es blanco y uno que tiene un color un poco café esto por las sustancias que se encontraban en esta bodega como decía San Pablo anteriormente en Abandono y yo creo que la contaminación y las consecuencias que va a traer esa toxicidad en el ambiente no se va a saber hasta un tiempo más me parece que en el primer momento tenemos lo que le importa a mucha gente los daños materiales cuántos metros fueron las lamentables piedras que se perdieron pero en el tiempo vamos a ver si esto contrae algún otro tipo de afección o enfermedad o alergia es algo desconocido no nos habíamos enfrentado en todo el mundo a una situación como esta lo que pasa es que hay gran parte de lo que se dice que era un depósito de fertilizantes que entendamos que en la edad media para generar explosiones cosas así en la primera pólvora de ventana de China se usaban tipos de fertilizantes miren estamos viendo esta imagen es que nos dejan presionar es que se desnudo claro que va por la carretera y comienza a grabar digamos inocentemente este incendio miren lo estamos viendo hasta que la onda expansiva llega el y está bastante lejos le destruye parte o sea las ventanales sale el loervax mira está el loervax no sé vamos a ver una serie de registros justamente queremos de hecho vamos a mostrar otro al tiro de inmediato estamos realizando nosotros por idea general queremos hacer justamente registros más generales hay otros que son muy muy impactantes que muestran a personas que sobrevivir pero mira mira eso y algunas cifras para que entendamos al pate porque de hecho esta tarde se actualizaron las cifras el primer ministro libanés quien la actualiza y habla de que ya hasta eso de las 5 de la tarde eran 135 muertos más de 5000 heridos decenas de desaparecidos de hecho entre los que se encuentra justamente la mujer y la hija del primer ministro libanés que no sabe a dónde están mientras estamos revisando más registros y ya hay 10 bomberos y la impresión de la gente oye ya hay 10 bomberos que han muerto justamente en los trabajos de ayudar a las víctimas en los trabajos de rescate ya hay 10 bomberos que lamentablemente solo un detalle y 300 mil personas sin hogar por lo bajo hasta ahora esto es algo que se ha hablado poco pero leí en un medio francés que estaban tratando de de cómo hacerlo en términos de censo de que se entiende que las personas que estaban a menos de 100 metros de ahí nunca las van a encontrar porque quedaron completamente pulverizadas o sea no existe ningún resto de las personas que estaban a pocos metros de la explosión no queda nada no y uno al ver esas imágenes de inmediato se acuerda del evento la tragedia de las torres gemelas esa destrucción la gente entrando en pánico o sea es que de verdad es horrible ver estas imágenes yo no podía creerlo porque además mira esto ocurre en el puerto de Beirut y el puerto de Beirut está más bien en el corazón de la ciudad no está como alejado está en una parte bien urbana y de hecho el Líbano que sabemos que es una zona que ha estado en constante conflicto de hecho después de 15 años de una guerra civil tremenda que termina en los años 90 y de ahí ellos han seguido también con muchos problemas llevaban justamente 5 años sin ser víctimas de ningún tipo de atentado entonces esto que se ha hablado que fue accidental que se trata de una bodega de depósitos de elementos químicos etcétera se habló de fuego artificial como tú bien decías pero esa es la versión oficial que también emana el gobierno ahora igual es súper lamentable todo lo que está pasando dada la historia de este país de hecho ellos vienen con una crisis económica y política desde octubre del año pasado donde ellos han visto una hiperinflación se le ha depreciado su moneda de hecho como les decía desde la posguerra desde el año 90 que el Líbano es un país que ha estado en constante ocupación o sea los gobiernos no han podido tener la autonomía para poder conducir su país de hecho ellos estuvieron bajo la tutela de Siria por 29 años o sea hasta el 2005 y luego de eso y aquí es un dato que me llama mucho la atención y esto es algo que han comentado harto los analistas internacionales porque se barajan muchas teorías y una de las teorías que pareciera tener bastante asidero pero bueno hay que esperar las investigaciones la verdad uno no puede tener una resolución ni poder indicar qué fue lo que pasó pero ellos dicen que podría haber sido un depósito de armamento de Hezbollah no sé si ustedes bueno Hezbollah es un partido militarizado sí pero por eso esa visión militarizada parte desde el gobierno pero sabiendo claro que todo todo el tema militar también es como complejo es que tienes un buen punto porque aquí es cuando la versión oficial vamos a ver cuán verdad es o no atención es por eso que vamos a plantear la siguiente pregunta que también muchos analistas internacionales lo están haciendo fue esto un accidente o fue un ataque concertado atención tenemos las imágenes de ese lugar antes y después de la explosión no lo van a creer quedó un forado completo desapareció completamente desintegrado vamos a analizar si efectivamente esto es producto de un accidente de una ineficacia de algo que simplemente el tiempo dejó llevar esta a condición de tener fertilizantes u otros productos químicos o fue un ataque y este es solo el comienzo de una historia que recién está comenzando todo esto por supuesto a la vuelta esta breve breve pausa comercial no se vayan por favor en pantalla antes y después que ya nos estaba presentando Salfate del puerto de Beirut son tremendas las imágenes Salfate habló el pernito libanés contando que esto efectivamente había sido una detonación de 2750 toneladas de nitrato de amonio ahora el tema es que el nitrato de amonio por si solo no es explosivo es explosivo cuando se junta con el fuego ahí viene la investigación maestro si esto fue un accidente o fue un atentado absolutamente a ver hay que entender lo siguiente que esto hay versiones oficiales y uno aquí tiene que creer a rajatabla o sencillamente iniciar un proceso de sospecha porque las cosas que han ocurrido en los últimos días en esta ciudad y las tensiones políticas y aires de guerra la verdad es que son demasiado coincidentales pero el caso es que en una conversación con la BBC un funcionario israelí pero cachai que viene muy de cerca la recomendación la recomendación dijo rotundamente que su país claro Israel tuviera que ver algo con la explosión y el propio jefe de seguridad libanés también descartó esa posibilidad y aquí cuando ha pasado otra vez en la historia que uno se pregunta ¿sabéis qué? recibimos el golpe y no queremos que siga sucediendo y dejémoslo hasta acá y entre todos se piden disculpas y no pasa a mayores pero si eso es casualidad o sea si eso es digamos una negligencia igual es raro porque las condiciones que se hayan dado para toda esa cantidad de material explosivo junto que se reactive con un fuego que también tendríamos que decir que se dieron dos coincidencias un incendio no voluntario más un acopio de material explosivo no voluntario para generar la tragedia más más grande en lo que va el 2020 en términos de esta naturaleza o sea un acopio perdón muy breve Lama un acopio ilegal porque no estaban las medidas de cuidado para tener ese material en ese lugar Lama no perdón a mí esta explosión me parece muy rara ya solamente ver cómo se provoca se produce la explosión ya a mí me hace no creer oye dejame unas cosas a una bodega y chuta explotó mira cómo mira el antes y el después de la fotografía o sea la negligencia la negligencia puede ser pero me parece que no sé no 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 tengo cómo unir puntos porque la verdad el nivel de la explosión me parece que no va de la mano con la explicación oye no quedó nada nada pero mira mira es un hoyo sí y lo que y la desesperación que deben estar sintiendo hoy día las personas donde no han podido encontrar quizás sus familiares la gente que estaba trabajando en ese momento las personas que tienen y ojo sabes que hoy día hablaba el el cónsul de Chile en Lisboa y decía que en ese sector estaban viviendo como alrededor de 87 chilenos que todavía no habían podido ubicar entonces imagínate para nosotros también como país saber que hay compatriotas que estuvieron en ese lugar así que vamos a estar por supuesto que muy atentos para saber qué pasa con esta información queremos lo mejor lamentable porque le ha tocado muy duro al Líbano también últimamente así es amigos ya estamos llegando sí estamos llegando al fin de este capítulo tremendo tremendo capítulo con tiras se acabó justamente este capítulo feliz cumpleaños Roldán ay verdad feliz cumpleaños está muy afinado por la por la muela michael mañana te lo celebramos acá como todas las noches como tiene que ser maestro yo mañana y el viernes los voy a ver desde mi camita por si me va a tomar una idea pero ustedes nos vemos mañana a la medianoche carerraja